Quisiera empezar indicando que el mercado japonés es uno de los más estrictos en cuanto a lo que se refiere a las regulaciones sanitarias. Si hablamos de vallas, probablemente la valla es más alta la tiene Japón, ya que gran parte de sus regulaciones están orientadas específicamente a poder cubrir todas las necesidades desde el punto de vista sanitario, tanto así que la gente en algún momento se siente muy segura de sus autoridades sanitarias, tanto del Ministerio de Agricultura como del Ministerio de Salud, porque son tan altas estas regulaciones que los productos a veces ya ni siquiera requieren ser ingresados dentro de Japón como productos orgánicos, porque hay niveles de restricción que se establecen tan altos, que es como si estuvieran ingresando como productos orgánicos, salvo que no las únicas sabedades que no tienen la designación o la salvificación como orgánico presente. Dentro de Japón hay dos entidades que son las que se encargan de regular todo lo que tiene que ver con las importaciones. Y cuando hablamos, casi muy similar a lo que es en el Perú, digamos, importaciones vinculadas a todo lo que son materias primas, la producción primaria, al igual que aquí en Japón están desarrolladas por el Ministerio de Cultura y Pesca, ¿no? y por el Ministerio de Salud de Trabajo y el Bienestar, que es un ministerio que se encarga exclusivamente de establecer la regulación de vinculadas específicamente a los productos procesados. Para el día de hoy les tengo tres temas muy puntuales. El primero son los requisitos sanitarios y fitosanitarios. Vamos a ver una visión general de la administración de materia sanitaria. Cuáles son las particularidades que el mercado y la normativa agrícola tiene y principales dificultades en exportaciones. Vamos a poner un par de casos, como es el dado, parte de la marina que tiene unas restricciones, específicamente por las medidas restrictivas de comercio, que entre comillas y bajo mi apreciación muy personal, diría que son medidas encubiertas al comercio. Y cuando les expliquen detalles, se darán cuenta por qué no digo. Antes de empezar, quiero mencionarles de que mi persona ha trabajado ocupando cargos directivos en Senasa casi por el espacio de 20 años. He estado a cargo de los programas de importaciones, exportaciones sobre todo lo que son los análisis de riesgo, que es lo que facilita, digamos, el ingreso de productos a nuestro país. Entonces, vemos que conocemos gran parte de este trabajo y ya tengo trabajando algunos años aquí de la mano con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud para poder facilitar el ingreso de muchos de los productos que ahora estamos exportando desde Perú hacia Japón. En cuanto a las regulaciones generales, es muy importante dar en cuenta que el control de calidad de las materias primas, específicamente para Japón, es un aspecto sumamente importante que hay que tener en cuenta, porque la calidad en Japón es la premisa de todo tipo de importación. Indistintamente a lo que se puede exportar, siempre la calidad de los japoneses han sido muy exigentes y siempre va en primera instancia lo que es la calidad, lo cual obviamente garantiza y facilita también todos los programas de exportación, una vez que ya se tienen, digamos, los nexos comerciales establecidos entre empresas peruanas y japonesas. El cumplimiento de los controles de higiene y sanidad del establecimiento de producción también es otro aspecto sumamente importante. Cuando hablamos sobre todo para los que son procesados e inclusive para los productos congelados, se requiere de un registro sanitario, la autorización de exportación y hace un par de años aproximadamente el Ministerio de Salud ha establecido que todos los establecimientos que manipulan alimentos deben necesariamente contar con un programa para poder exportar. Empresas que no tienen un programa Hazard es casi imposible que se pueda aceptar la exportación de algún producto por más calidad que tenga o o más, digamos, medidas de control en cuanto a lo que es el higiene que se haya implementado. Pues simplemente la nueva regulación de Japón, relativamente nueva, de dos años atrás, establece que el programa Hazard son obligatorios. Creo que esto hoy en día ya no es una restricción, la mayoría de las empresas lo tienen, solamente que lo hago como salvedad, que aquí sí es obligatorio. La higieneciación y fabricación de los procesos, del procesamiento de alimentos de igual forma, es otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, ya que esto va a contribuir sobre todo a la inocuidad alimentaria y con ello, obviamente, a lo que es la calidad del producto. El almacenamiento, transporte y distribución debe contar con un sistema de control de temperatura y verificación de los estándares de conservación para garantizar que también en el periodo de tiempo que el producto, desde que es colectado a nivel de campo, procesado y durante las etapas de exportación y los periodos de tiempo de almacenamiento aquí, van a garantizar que estos, digamos, sistemas de almacenamiento, transporte y distribución sean adecuados para minimizar cualquier tipo de riesgo que pueda presentarse con la manipulación adecuada de los mismos. Otro aspecto importante que creo que el dinamismo con el cual se maneja dentro de Japón los límites máximos de residuos es totalmente inusual si es que lo comparamos con otro tipo de países. Aquí en Japón, a mí me toca tener reuniones de manera mensual con el Ministerio de Salud para ver o bien los cambios de los límites máximos de residuos en nuevos productos, ya sea que estemos o no exportando, pero en realidad las regulaciones que saca Japón es para todos los productos que ingresan a este país, indistintamente al país de procedencia, y ese dinamismo hace que debamos estar muy, digamos, a la par y debamos estar muy atentos a todas estas nuevas regulaciones, porque usualmente ir cambiando los niveles o los niveles de cuantificación de cierto tipo de sustancias, pues toma una cantidad enorme de tiempo. Quienes están vinculados en ellos probablemente me entenderán que cuando uno saca un producto a nivel de campo hay que hacer los análisis, ya sea análisis a tiempo real o análisis a tiempo acelerado, hay que establecer los protocolos específicos para determinar si a largo plazo el producto será o no, digamos, nocivo para las personas. Hay que cuantificar los límites máximos de ingesta o la ingesta diaria admisible de igual forma para poder determinar si es que realmente este producto debería permitirse o simplemente retirarse del mercado. En el caso de Japón es un dinamismo mensual, todos los meses están actualizando sus regulaciones con relación a límites máximos de residuos, y hoy en día hay un aspecto sumamente importante que ha ido, digamos, a mi parecer, incorporándose dentro de Japón, y que creo que sería fantástico que los países latinoamericanos, y específicamente en Perú, también se pueda implementar. Sabemos que existe el límite máximo de residuos para los productos que son de consumo humano, pero en el caso de Japón ha empezado, y a partir del próximo año va a empezar, una nueva legislación, en la cual también los empaques primarios, sobre todo empaques primarios, también van a tener límites máximos de residuos. Eso quiere decir que cualquier producto, o cualquier empaque, ya sea de cartón, plástico, polietileno, o cualquier otro producto, debe tener límites máximos en la concentración de los mismos. Japón cree, o por lo menos los expertos del Ministerio de Salud creen que muchos de los empaques primarios que están en contacto con el producto que se va a vender, no sé, una fruta, una hortaliza, o una verdura congelada, o fresca, o los cartones en los cuales convencionalmente se exportan, ya sean frutas frescas o refrigeradas, consideran que ese contacto que existe en el empaque con el producto, hay probabilidad de que se liberen cierto tipo de componentes que están en el envase primario. Entonces, a partir del próximo año, Japón ha empezado ya a establecer cierto tipo de requisitos o sea, regulaciones para los envases primarios, con la finalidad de poder mitigar, obviamente, cualquier tipo de impacto que pueda derivarse por esa transmisión que puede existir desde el empaque primario hacia el producto, en este caso, el producto final, ¿no? Otro aspecto importantísimo como una regulación general es que casi todos los productos, sin excepción, deben tener un sistema de tracebilidad. Eso hace de que los programas de exportación sean mucho más fáciles, puedan tener un sistema de recall en el caso de que exista algún problema, no sé. Usualmente aquí existe un doble sistema de verificación. El primer sistema de verificación se da a nivel de los puertos de ingreso, eso lo voy a explicar más adelante, eso es lo que me estoy hablando un poquito. Todos los ingresos normalmente se hacen en dos etapas. La primera etapa es en los puestos de control cuarentenario que tiene tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de Agricultura que, por cierto, comparten estos espacios. Y se toman las medidas correspondientes y los análisis y también las evaluaciones respectivas. Y en el caso hipotético que pudiese, digamos, pasar algún producto con cierto tipo de, digamos, de sustancias que son nocivas o no permitidas dentro de Japón, o en el peor de los casos, con componentes microbiológicos que puedan derivar en un problema para la salud de las personas, pasan a una segunda evaluación. Y esto lo hacen todas las prefecturas a nivel nacional. Hay un sistema de trazabilidad que una vez que el producto ha ingresado a Japón, pasa ya a las áreas o a la zona que eres, o sea, a la distribución final. Y en ese punto de distribución es que el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de las Prefecturas, de hecho, en coordinación con el Ministerio de Salud, vuelven a hacer una segunda verificación para simplemente verificar de que la inspección primaria, en este caso a nivel de los puestos de control, se llevó a cabo de manera adecuada. Y finalmente, pues, sentirse ellos tranquilos de que el producto ha ingresado a Japón. En el caso de que no fuese así, inmediatamente, ese producto es totalmente retirado y la investigación corresponde hacerla hasta, digamos, el lugar de producción. Por eso es que se exige y se recomienda de que todos los productos deben tener un sistema de trazabilidad. No es posible que no sea mucho problema con cacao. Por razones obvias, no voy a mencionar nombres ni de aquí ni de allá. No voy a solamente mencionar lo que sucedió. Detectaron fipronil en cacao. Es un herbicida, para los que conocen y los que no conocen. Bueno, es un producto que se utiliza mucho dentro de Perú. Y en este caso había sido una contaminación cruzada porque la empresa que exportó los productos trabajaba de manera ordenada, tenía claramente identificado y, es más, brindaba un sistema de, digamos, de apoyo a cada uno de sus integrantes de esta asociación que exportaba este producto. Sin embargo, a veces las cosas no funcionan como quisiéramos y el producto se había contaminado, este, por un mal uso de, digamos, de algunos vecinos en un campo contiguo, en uno de los proveedores de esta empresa, ¿no? Y es así como se detectó el problema. Lo que sí ayudó muchísimo es hacer una trazabilidad de todo el producto desde aquí que fue detectado y se llegó inclusive hasta el propietario que había tenido el problema. Obviamente no había sido directamente por una acción de él, sino por simplemente una acción del vecino que había, pues, en su momento aplicado cierto tipo de pesticidas o herbicidas en este caso que había contaminado, pues, los campos contiguos, ¿no? Finalmente, la regulación es jazz y seguro todos saben que hoy en día existen muchas certificaciones a nivel mundial, tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos, países como Australia y Canadá que exigen cierto tipo de certificaciones específicas y dependiendo del producto también. Si estamos hablando de café, Brain Forest Alliance, en el caso de Fair Trade, que está cobrando mucho más importancia, probablemente una mayor difusión, certificaciones orgánicas, pero para el caso de jazz, la certificación jazz tiene varias connotaciones, no es solamente para productos, existen para un sinfín de, digamos, de productos que cada uno de ellos tiene cierto tipo de certificación y obviamente un nivel de exigencia totalmente diferenciado. En cuanto a lo que es los requisitos fitosanitarios, como, digamos, echando un vistazo muy general, lo primero que puedo decir es que esto está a cabo, está a cargo exclusivamente del Ministerio de Agricultura, este, silvicultura y pesca, ¿no? En el tema de pesca, las regulaciones son las mismas, tienen el mismo sistema, así que voy a hablar en términos generales que también abarca las mismas regulaciones, tanto para el área de pesca como para el área agrícola y pecuaria del cuerpo, ¿ok? Pero si hay algunas salvedades o algunas consultas muy específicas, pues con todo gusto las podemos absorber, ¿no? Como bien saben, para quienes hacen los programas de exportación, el MAS prohíbe, al igual que cualquier país de, digamos, inclusive nuestro país, cuando uno está tratando de establecer las regulaciones fitosanitarias en el concepto de negociación que existe con otros países, Japón, como nuestro país, pues prohíbe la importación de plantas que puedan generar daños graves a lo que es la producción local, sobre todo, ¿no? Tanto las plantas como enfermedades, perdón, como enfermedades y plagas en plantas que puedan ser altamente restrictivas al comercio internacional y que de alguna manera también puedan impactar la salud de las personas. Por tanto, la salud pública también es un concepto importante a tenerlo en cuenta aquí y así lo hace el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud prohíbe también la importación de plantas provenientes a regiones que hayan estado afectadas por enfermedades y plagas, específicamente moscas del Mediterráneo, ya sea en Ceratitis capitata o de la otra variedad, que son las que, digamos, establecen la mayor restricción para poder exportar algunos productos frescos aquí a Japón, ¿no? Para que tengan una idea, las restricciones son tan altas que tenemos una media entre 12 a 14 años desde que se presenta el expediente para poder obtener, digamos, el cambio de la ley que permite poder exportar productos agrícolas a Japón. En el caso pecuario es un poco más relajado, ya que las regulaciones son totalmente diferentes. Hoy tenemos el mercado abierto para lo que es productos cárnicos de aves, pero lamentablemente las regulaciones también indican de que, y lo que estoy mencionando, en la modificación de áreas o la modificación del estatus sanitario debido a la presentación del brote de cierto tipo de enfermedades, como sucedió con influenza Viar en septiembre del 2022, pues hasta la fecha no se ha podido restituir esa condición de país libre y por tanto no se puede exportar. Entonces también es una condición muy subgéneris en todos los países, o sea, no es un tema que sea exclusivamente para Japón, o sea, el concepto es muy básico, ¿no? Que todo parte de lo que es el análisis de riesgo que nos va a dar la garantía o la seguridad de que lo que vamos a permitir ya sea en el ingreso o las exportaciones, que igual forma el área de análisis de riesgo evalúa, pues brinda la garantía al país en destino de que los productos que van a ser exportados van con condiciones adecuadas para poder, digamos, comercializar nuestros productos en mayor tipo de problemas, ¿no? Las importaciones de productos agrícolas deben contar por lo menos con documentos que son, digamos, mandatorios, ¿no? En primer lugar es la solicitud dirigida al MAF, que se tiene que hacer una... Usualmente esto lo hace el importador aquí en Japón, solicita al MAF que se le brinde la posibilidad de poder importar productos y en esa solicitud hay que indicar sobre qué tipo de producto es el que se va a exportar y si es que hay o no un protocolo fitosanitario o, en el caso de Japón, no lo llama como protocolo fitosanitario, sino lo designa como un plan de trabajo. Si es que el plan de trabajo ya ha sido acordado entre el SENASA y el MAF y con ello se podría permitir la exportación sin mayor problema, ¿no? El otro documento que es obligatorio también es el certificado fitosanitario emitido por SENASA. Ya lo dije hace un momento, cuando se trate de materias primas o productos que no han sido procesados, SENASA es la entidad, digamos, llamada a emitir esta certificación. Hay otros documentos como el bill of lading o el certificado de origen si es que quieren aplicar al beneficio de las tasas arancelarias o también los certificados fitosanitarios que son mandatorios, ¿no? Sobre todo para lo que es productos ya sea frescos, refrigerados, congelados y cuando ya se trate de productos procesados, pues será digesa la entidad que emita esta certificación. Para el caso de productos pesqueros, específicamente, de igual forma es SANIPES, la entidad que emite la certificación, es una certificación bastante simple, pero desde el año pasado, perdón, hace un par de años, el Ministerio de Agricultura, MAF, empezó a exigir que también exista una certificación de captura, o sea, ¿dónde han sido capturados? Obviamente es como un tema de fin de garantizar la sostenibilidad de los productos a largo plazo. Que también es una certificación que hoy Japón le exige. Están sujetas a cuarentena todas las plantas, productos vegetales, árboles, plantas ornamentales, flores cortadas, bulbos, semillas, frutas, verduras, granos, frijoles, plantas, este, perdón, y productos vegetales para uso como corrajes en animales, cultivos, hierbas, etc., 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 Todos los productos agrícolas y pesqueros necesariamente requieren de una inscripción al momento de ese ingreso aquí al país. No están sujetos a cuarentena los artículos procesados como productos de madera, madera preservada, productos de bambú y otros productos manufacturados como muebles y utensilios. Eso no requieren de ningún tipo de certificación, tampoco requieren de ningún tipo de inspección. Ratán, corchos, bolsas de yute, algodón, tela de algodón, productos de canabaza, papel, productos o textiles como cordón y redes, materias primas para textiles como la inclusión de algodón en ramas y artículos anteriores cuando no se haya usado como empaque para plantas. Té procesado, flores de lúculo desecadas y brotes de bambú, vainas de vainilla fermentadas, plantas conservadas en ácido sucuroso, alcohol, ácido o cualquier otro tipo de producto que garantice que, inclusive con sal, que garantice que estos productos con el, digamos, el aditivo elimina o mitiga la posibilidad de poder estar transmitiendo cierto tipo de flores con el producto propiamente dicho, coco granulado, especies deshidratadas en paquetes herméticamente sellados para venta a menudeo, tampoco requieren de una certificación fitosanitaria. Sin embargo, es altamente recomendable siempre revisar las regulaciones japonesas de manera permanente, ya que el dinamismo que éstas tienen, como ya lo había mencionado, es bastante alto. Para el caso de productos hidrobiológicos de proceso primario, se requiere la presentación de certificados sanitarios, la presentación emitida por Sony PES para los procesados a través de VIGES. En cuanto a lo que son alimentos modificados genéticamente, si bien es cierto, la norma japonesa lo permite, pero desde mi punto de vista y la experiencia de trabajar algunos años aquí, no están permitiendo este tipo de productos. Capón es un país que cuida mucho a su, sobre todo las autoridades, cuida muchísimo a su población. Por tanto, a pesar de que todos los argumentos y todas las participaciones, desde incluso cuando se crearon los productos o los organismos vivos modificados y el protocolo de Kioto, que fue uno de los primeros que se firmaron, suscribieron justamente aquí en Japón, los principios precautorios aún siguen siendo, digamos, la premisa aquí en Japón. Entonces no se permite, y cada vez que uno quiere exportar las regulaciones para la exportación de los organismos o microorganismos modificados, es realmente bien complejo. Si hay algún interés de alguien de querer exportar este tipo de producto aquí, no es que yo los desanime, pero hay que tener en cuenta que las regulaciones van a ser muy drásticas y que probablemente es bastante laborioso lograr una certificación o una autorización como tal. Quienes importan estos productos sin mencionar que son, digamos, los organismos vivos modificados o genéticamente modificados, pueden ser pasibles de varios tipos de, digamos, de sanciones, tanto administrativas como no permitirles la exportación nunca más, inclusive para la empresa que está importando los productos sin la comunicación expresa al Ministerio de Agricultura aquí en Japón, pueden haber penas de cárcel porque la regulación así lo establece. Como mencioné anteriormente, el MAF específicamente tiene cuatro tipos de certificaciones JAS. Uno, el que está dirigido específicamente a lo que son ingredientes. Entonces, cuando hablamos de los ingredientes, yo lo mencioné, de que el Ministerio de Agricultura usualmente busca que los productos vengan en muy buena calidad y con buenos componentes y que inclusive desde la producción a nivel de campo debe tener ya un proceso de certificaciones. Y para ello hay una certificación específicamente para lo que son ingredientes, lo cual busca incrementar los niveles de calidad. También hay una certificación específicamente para lo que es a los productos y procesos que se deben llevar a cabo dentro de, digamos, los centros de producción, ya sea centros de empaque, centro de transformación o centros de producción, ya no primaria, sino que necesitamos elaborar productos que sean acabados, no sean chocolates o algunos enlatados. Si uno quiere aplicar también aquí, también hay una certificación JAS que emite el Ministerio de Agricultura a través de terceros. Por cierto, es bueno mencionar que esta certificación no es directamente a través del MAF. Hay entidades que han sido reconocidas por el MAF y certificadas por el MAF a nivel mundial que estas son las encargadas de hacer la certificación. Por América Latina hay una a las cuales ustedes tienen que aplicar a través de JICAR, que es una entidad que gestiona o facilita los procesos para la certificación JAS. Después tenemos la certificación orgánica de JAS, que es la única exigencia que puede permitir vender un producto dentro de Japón como orgánico. Y yo he visto que en muchos países, muchos de los productos se venden como orgánicos, inclusive le ponen stickers o nombres o la identificación propiamente como producto orgánico. Acá en Japón no es posible si es que no cuenta con la certificación JAS. He tenido muchas de las preguntas que a veces me hacen, me dicen, ¿puedo vender mi producto como orgánico en Japón? Bueno, ¿tiene usted la certificación JAS? No, entonces no puede venderla. Necesariamente tiene que contar con esta certificación para poder venderlo como producto orgánico. Y también tenemos las certificaciones para lo que son específicamente maderas o productos maderables que también están vinculadas a poder garantizar la sostenibilidad del producto a largo plazo. Por su parte, el Ministerio de Salud, que ya tiene que ver con, digamos, productos procesados, al igual que el MAF y al igual que el SENASA en nuestro país, se trabaja siempre bajo los principios del análisis de riesgo que se hace para cualquier tipo de importación. El análisis de riesgo consta de tres etapas claramente definidas. En primer lugar, es la identificación del peligro. En segundo lugar, es la evaluación del riesgo. Y finalmente, la gestión del riesgo. Algunas entidades le incorporan un componente adicional, que es la comunicación del riesgo, y lo hacen como cuatro puntos importantes dentro de lo que es la gestión del riesgo. Sin embargo, el análisis de riesgo no es más que el resumen de poder garantizar que si yo voy a comercializar o voy a establecer un flujo comercial de alimentos, ya sea de producción primaria o procesados, necesariamente debo estar seguro de que ninguno de los productos que puedan ingresar a Japón, en este caso, el Ministerio de Salud y Agricultura hacen esta función, de que ninguno de los productos que se importen van a generar impacto en la producción local o van a generar impacto en la población de las personas, ya sea por un tema de inocuidad o ya sea por el uso de pesticidas a nivel de lo que son los diferentes cultivos que se tienen dentro de nuestro país y que ahora estamos exportando. Hay varias entidades que están regulando estas regulaciones. Está la Comisión de Inocuidad Alimentaria, que tiene que ver específicamente con la ley, la legislación básica sobre inocuidad, el Ministerio de Salud que establece la legislación en higiene de los alimentos, específicamente el Ministerio de Salud, las regulaciones de las medidas sanitarias y fitosanitarias, fructos químicos, agrícolas y las plagas específicamente. Y finalmente la gestión del riesgo que está a cargo de la Agencia de Consumidores, que es una agencia que es integrada tanto por la actividad privada como por el aparato estatal. Es una sinergia que aquí en este país, tanto el Estado como la actividad privada se han organizado para poder garantizar, digamos, que los productos que se importan, se importan de una manera muy pegada a lo que son las regulaciones que los ministerios, como es el Ministerio de Salud y el MAF, establecen. Todos los años, a partir del mes de septiembre, el Ministerio de Salud elabora una guía y un manual, que lo actualizan todos los años, y ese manual se actualiza sobre la base de las detecciones que se han desarrollado en el año previo. Obviamente todos los años van sumando, pero siempre al año previo se hace una evaluación y sobre eso se vuelve a corregir y se vuelve a analizar los monitoreos regulares que se hacen para todas las importaciones. Eso quiere decir que si en algún momento algunas empresas han exportado, indistintamente el país, algunas empresas han exportado y han sido detectados como infractores a las regulaciones japonesas, entran dentro de un listado, vamos a llamarle un poco peyorativo, y entran como si entraran a un libro negro en el cual están como fichados, y esas empresas usualmente, basta que uno, digamos, sea detectado con alguna no conformidad a la regulación japonesa, inmediatamente los subsiguientes evaluaciones que están acostumbrados a hacer van incrementando el nivel de frecuencia de inspección para estas empresas. Es más, a veces se cree que cuando uno con el Ministerio de Salud emite una no conformidad o la detección de alguna regulación que no ha sido cumplida por un país X, en el caso del Ministerio de Salud no le importa saber quién es la empresa, ¿no? Podría ser Perico de los Pelotes, o Juan Pérez, o, no sé, Agropecuaria, Periquito, no es importante los nombres de las empresas aquí. Es el país el que toma, digamos, la responsabilidad directa. No son las empresas, porque cuando el Ministerio hace la notificación, nos la pasa a nosotros aquí, a la Oficina Comercial, y la Oficina Comercial es el que tiene que coordinar con, en este caso, con el Ministerio de Salud, de IGESA en Perú, y solicitar los informes correspondientes para, digamos, demostrar, ya sea que, si efectivamente fue una transgresión a la legislación, o probablemente podría ser otro aspecto que no está directamente relacionado a la responsabilidad directa. Voy a citar un ejemplo. Unos años atrás. Nos llegó una comunicación de parte del Ministerio de Salud diciendo que habían detectado café, perdón, chocolates con 2,4D, que también es otro pesticida, que usualmente es muy usado en Perú. Entonces, cuando me pasan toda la información, empiezo a revisar, yo he observado que estos chocolates, si bien es cierto, decía cacao de Perú, pero decía fabricado en Francia, y que al hacerle la transabilidad, el producto, fíjense por qué es importante los programas de transabilidad, se observó que había sido ingresado a través de Holanda, o sea, la exportación se hizo Perú, Holanda, se procesó el chocolate en Francia y se exportó de Francia a Perú, a Perú, a Japón. Entonces, cuando empecé a revisar las certificaciones, 2,4D aquí en Japón, el límite de cuantificación es 0.01, partes por millón. para los que entienden esto, es como prácticamente decir, no uses pesticidas, no es posible que tú lo puedas usar, porque es un nivel, es casi como trazas, en el concepto de aquellos que están dedicados a lo que es los análisis de estos anábolitos, usualmente trazas es casi como decir, no debe existir, no hay. Entonces, siendo 0.01, partes por millón, el límite máximo permisible aquí en Japón, observé que al revisar la regulación en Europa, el límite de cuantificación para el mismo producto es de 0.1, eso quiere decir que es 10 veces más restrictivo las regulaciones que existen aquí en Japón. Entonces, lo que dije en un inicio, la valla que Japón ha establecido para sus regulaciones son tan altas, y que la gente conoce, sabe. Entonces, cuando los productos llegan aquí, este doble sistema de verificación es bien difícil sortearlo, entonces los productos entran con una garantía muy alta de que están llegando en los niveles y respetando las regulaciones que así lo exige, obviamente, la legislación japonesa. Estos planes de monitoreo que usualmente desarrolla el Ministerio de Cultura, ya lo mencionaba, arranca en el mes de septiembre, empiezan a hacer todos los análisis sobre las detecciones que se han dado en años previos, específicamente en el último año, y sobre eso van viendo cómo van a ser para el siguiente año, en este caso, estamos a un mes, cómo va a ser el programa de monitoreo para el 2025. Entonces, para ello, utilizan las formulaciones, modificaciones, encuestas de opiniones del público, aquí en Japón, evaluaciones de los progresos de los planes de implementación, cuándo ha habido detecciones, y finalmente sacan el reglamento, que por cierto, y el sistema de detección, que por cierto, es un sistema interno, específicamente para todas las dependencias por los cuales, por donde ingresan los diferentes productos a Japón. la estructura del Ministerio de Salud es bastante amplia, tienen 32 estaciones cuarentenarias distribuidas en todo el país, siete oficinas locales de salud y bienestar, trabajan a la par con 47 prefecturas, las cuales también tienen la responsabilidad de hacer esta segunda verificación que les había dicho, y estas están distribuidas en 70 ciudades, con centros de salud, en 23 distritos, específicamente en Tokio, y 494 puestos de salud, solamente para mencionar cómo es su distribución. Este plan de monitoreo de productos importados tiene tres etapas. La primera etapa es qué medidas se deben implementar en el país de origen, luego las medidas de la importación, propiamente dicho, y finalmente las medidas que se toman o se adoptan cuando ya el producto ha llegado aquí. En primera instancia, en el país de origen, las medidas tienen que estar directamente relacionadas en el cumplimiento de lo que es, sobre todo, la inocuidad de higiene, el uso apropiado de pesticidas. SENASA tiene un programa bastante bueno, que es, pero es necesario incorporarse a él, que es el uso de pesticidas, digamos, bajo un sistema de supervisión que tiene esta institución. Las expediciones de las certificaciones independientemente del tipo de producto y la preinspección que se hace usualmente por parte de la autoridad sanitaria, que en este caso sería ya sea SANIPES, DIGESA o SENASAN. Todo ello es sobre la base de un suministro de información que siempre viene, digamos, de alguna manera siendo actualizado constantemente el dinamismo de las normas aquí en Japón son muy rápidos. Entonces, estas certificaciones o estas regulaciones están sustentadas sobre todo lo que es ya sea los protocolos bilaterales que se han establecido entre los países, los acuerdos que pueden existir y sobre todo el soporte técnico que está dado en las inspecciones que se hacen regularmente todos los años. Esto se hace a través de los importadores. Aquí en Japón también hay una acción que tiene que ver con el importador. Tiene que buscar las autorizaciones correspondientes. Cuando ustedes empiezan a entablar una negociación con un importador es el importador el que cumple alguna parte del proceso que es solicitar las autorizaciones de exportación en este caso de importación de productos peruanos indistintamente de productos. Siempre tiene que haber una solicitud que tiene que hacerlo necesariamente el importador. tenemos dos tipos de evaluación una evaluación documental y la otra es la evaluación de inspección. La documental tiene que ver específicamente con todas las certificaciones y los procesos que han seguido los productos ya sea si son productos frescos las certificaciones que están amarradas con lo que es el Ministerio de Agricultura también y se nace en este caso que cuenta con el certificado fitosanitario sobre todo otro aspecto importante aquí y vale la pena mencionarlo es el hecho de que durante los programas de exportación todos los años siempre se van presentando a pesar de que es repetitivo no deja de presentarse siempre algunos inconvenientes como por ejemplo cuando cierran los contenedores usualmente se naza poner los stickers para la mayoría de productos frescos se requieren dos tipos de stickers un sticker amarillo que dice inspeccionado por Senasa y otro que dice exportación para Perú para Japón exportado para Japón usualmente a veces por la manipulación de los de los de los palets se pone el sticker ciertamente pero en el momento de estivar el palet se puede virar un poco a la derecha o a la izquierda y cuando el inspector abre el contenedor aquí no ve ninguno de los dos contenedores simplemente dice cierran el contenedor no pasa es una recomendación y lo hemos tenido todos los años inclusive este año para el tema de Madalini Palta que eso retrasa o complica los procesos de importación porque el MAF como el importador hace una solicitud al MAF o al Ministerio de Salud para que vayan a inspeccionar el producto el MAF ustedes no tienen idea tiene una cantidad de digamos este de importaciones que son contenedores que están ingresando por miles aquí en Japón ¿no? y eso hace que diariamente tengan un calendario y una rutina específica si un contenedor no pasa el día que se se designó usualmente hay que esperar entre tres a cuatro días nuevamente para hacer una nueva reprogramación por eso estos pequeños inconvenientes o estas pequeñas que hasta parecerían que fuesen un poco absurdas o insulsas genera grandes los costos en Japón son altísimos entonces las empresas los importadores dicen por favor hay que educar hay que brindar información a los exportadores a los centros de empaque y a todos los que vayan a hacer un programa de exportación que tengan claro algunos de estos pequeños aspectos que por cierto son muy simples pero que generan mucha complicación aquí en Japón Japón es un país y sobre todo los inspectores que son extremadamente cuadriculados si hay una coma que está fuera de lo que dice la norma por esa coma no va a entrar probablemente nuestro país dice pero es una coma ya ya no no hay problema pasa no acá no si falta una coma y digo es es algo metafórico pero si digo que falta una coma no va a poder ingresar así es así es Japón es muy restrictivo muy estricto por eso hay que tener en cuenta si es que tienen la intención establecer programas de exportación a Japón hay que hacerlo con mucho mucho cuidado pero sobre todo hay que ser muy acucioso con toda la información y el cumplimiento de las diferentes regulaciones inclusive los procesos logísticos que esto también demanda cuando el producto llega aquí vuelven a hacerse los dos programas de inspección uno el que hace el Ministerio de Salud y posteriormente el Ministerio de Agricultura y finalmente pasan a las prefecturas que es una segunda evolución para garantizar que el producto realmente ha llegado con todas las condiciones y cumpliendo con las relaciones digamos que así la forma lo exige ¿cuáles son los principales productos no productos sino cuáles son los principales centros cuarentenarios por los cuales normalmente ingresan la mayoría de productos sobre todo los que vienen de Perú en caso de frutas frescas hortalizas este es Tokio ya sea el aeropuerto puerto también en Kawasaki que tenemos el aeropuerto Narita tenemos Yokohama y en Kobe también que usualmente la zona del norte del sur del país pero son para lo que son productos pesqueros en su mayoría el ministerio de salud hace pruebas sin excepción a todos los productos que ingresan si al año vamos a poner cierta cantidad de números si al año exportamos 100 contenedores la media de digamos del análisis que regularmente hace Japón por país está en el 8% aproximadamente cuando digo 8% quiere decir que de las exportaciones van calculando más o menos cuánto ha exportado el año pasado luego sacan una estadística de los últimos 10 años sobre eso más o menos programan y dicen ok en el año 2025 vamos a hacer no sé 50 contenedores que vamos a analizar de Perú eso corresponde más o menos al 8% que está entre un 8 y 10% y las inspecciones son sin excepción o sea no es que no se haga o que simplemente simplemente el el MAF no lo no lo permita entonces los programas de supervisión e inspección son permanentes si el Perú y vuelvo a decir no importa la empresa esto es un esto es un programa para que va específicamente para los países a la primera detección que se que se tenga por no conformidades a las regulaciones tanto en el tema de inocuidad como en el tema de los protocolos fitosanitarios que obviamente en el tema lo que es protocolos fitosanitarios tiene diferentes tipos de regulaciones dependiendo del país el tipo de plaga el tipo de producto etcétera pero cuando se habla de productos procesados a la primera detección lo que hace el ministerio de salud es levantar la inspección al 30% de los productos que van a seguir ingresando si era un 8% al inicio de cada año una sola detección eleva al 30% las inspecciones si por segunda vez vuelve nuevamente a detectarse una segunda no conformidad esta se eleva al 100% y si es por tercera vez pues lo que va a decir el ministerio suele decir mira Perú parece que tu sistema de inspección y detección en cuanto a lo que son procesos de alimentos no está funcionando adecuadamente así que en tanto no pongas orden dentro de tus empresas exportadoras yo no te voy a permitir más la exportación de productos ahora lo curioso está en que si bien es cierto se puede cambiar y modificar pero restituir ese 8% es relativamente complicado pero no voy a mencionar por qué los sistemas de inspección a nivel de lo que son los puestos de control cuarentenario está basado en un plan de monitoreo que se inspecciona a una amplia digamos variedad de elementos importados ya sea para ver el estado sanitario o para establecer las medidas sanitarias si el caso así lo requiere los procedimientos de importación pueden continuar incluso sin los resultados de laboratorio eso quiere decir que cuando el producto ingresa muchas veces dependiendo del tipo de análisis que se hace para la detección de pesticidas sobre todo los resultados pueden tener una media que puede ir entre 4 a 7 días va a depender del análisis que usualmente exige el Ministerio de Salud entonces llega el producto primero si es una fruta fresca por ejemplo lo primero que va a hacer el Ministerio de Agricultura es verificar que se ha cumplido el protocolo inmediatamente pasa la inspección y dice ok el protocolo está cumplido o el plan de trabajo funciona e inmediatamente pasa al Ministerio de Salud toma las muestras respectivas el producto puede continuar hasta los almacenes de digamos del importador y en tanto ese producto no puede ser expedido expendido no puede ser distribuido aún en tanto el Ministerio de Salud no dé el resultado final de que también ha pasado a la inspección respecto a lo que es la inocuidad y vale decir los límites máximos de residuos sobre todo hay una orden de inspección que va a derivar en lo que es la retención prueba y liberación cuando hay alguna digamos hay pruebas rápidas sobre todo para los alimentos procesados que tienen que ver con pruebas microbiológicas no sé la detección de alguna bacteria algún hongo o algún componente que pueda haber desnaturalizado de alguna manera el producto inmediatamente se colecta y en ese tipo de casos si el Ministerio de Salud puede disponer una retención inmediata una segunda evaluación o una primera o segunda hasta una tercera evaluación a nivel de laboratorio y finalmente poder disponer la liberación del producto si es que así digamos lo encuentra como conforme usualmente a diferencia de otros países aquí las tolerancias para microorganismos son casi todos cero cero tolerancia ya sea para salmonella ya sea para coliformes sé que hay algunos niveles de cuantificación para salmonella y coliformes en otros países como Estados Unidos y Europa pero en el caso Japón es cero cualquier detección de estos invalida el producto y bueno solamente tienen dos opciones que pueden optar en su momento la primera es hacer una reexportación al producto que ha sido encomisado y el otro es simplemente la destrucción y la destrucción por cierto corre por cuenta del importador me imagino que esos costos van a ser derivados al exportador en su momento como ha sucedido en muchas oportunidades en que algunas detecciones que se han tenido ya sea en hemos tenido en quinoa café en maíz en cacao y algunos otros productos más hay un aspecto que nosotros como oficina comercial lo recomendamos altamente que uno puede aplicar a las inspecciones voluntarias que son guiadas por un inspector aquí en Japón cuál es el beneficio de una inspección voluntaria de que si yo estoy seguro de que mis productos son tan buenos tanto en calidad y que además están libres de diferentes productos como adictivos preservantes que no están regulados o prohibidos en la legislación japonesa y que además los límites de quantificación para los límites máximos residuos están dentro de lo que es la regulación y puedo aplicar a esta inspección voluntaria y decir yo quiero que dame una inspección voluntaria eso hace que los flujos de importación son mucho más rápidos pero además le da la posibilidad a la empresa de entrar dentro de una lista blanca no la negra que le da facilidades de poder tener un acceso mucho más rápido a los programas de importación entonces ya lo había mencionado en la inspección número uno está siempre el ministerio viendo sobre todo los análisis microbiológicos la orden de inspección inmediata en el caso que haya una detección si son residuos químicos residuos de drogas veterinarias que también pueden existir hay unos productos que parece un absurdo pero hay unos productos agrícolas que por contaminación también pueden derivar o encontrarse cierto tipo de drogas veterinarias que puedan digamos haber sido incorporadas ya sea de manera directa o de una manera bestia en el caso del ministerio de salud encuentre la probabilidad de una violación que esta sea alta nuevamente derivará el producto en nuestras dos opciones no reportarlo o eliminarlo las órdenes de inspección una vez que se han cumplido y se han detectado ya sea la primera o segunda detección la recuperación de ellos es bastante complicada cuando se hace a un 30% o sea cuando se elevó la inspección al 30% tiene que pasar un año completo sin violaciones o sea que no ha habido ningún tipo de no conformidad por parte del ministerio de salud o por lo menos que 60 inspecciones se hayan llevado a cabo y que ninguna de ellas se haya podido detectar nuevamente el producto que dio origen a la no conformidad u otro producto no quiere decir que si a esa empresa le detectaron 2,4 AD y en la siguiente inspección le detectan otra pesticida puede seguir ingresando no es la empresa que se entiende que está teniendo problemas con el uso de pesticidas por tanto es el concepto pesticida entonces tendrían que pasar 60 inspecciones para poder regresar a ese 8% y cuando sube y por lo menos o en su defecto este tener unas 300 inspecciones al año que no hayan digamos sido que hayan sido todos favorables sin ningún tipo de detección de pesticidas ¿cómo se entera el Ministerio de Salud de que en los países en destino con quienes están negociando hay problemas? nos ha pasado con influenza que a los dos días que se detectó el brote de influenza el Ministerio de Salud nos dijo señores de la Embajada les informamos y a ustedes a través de la Oficina Comercial les informamos que queda suspendido todo tipo de importación de productos auriculares presentes en Perú por la detección del brote de influenza también pasó con la Royal Café pasó con algunas plagas que para el tomate que no tiene nada que ver con los productos que estamos exportando también se detectó un no recuerdo el nombre pero es una plaga que afecta mucho al tomate y que no tiene nada que ver con los productos que exportamos pero igual fíjense cuando hablamos de medidas restrictivas los estatus sanitarios son muy muy importantes en la medida que hay productos que probablemente que se exportan pero que pueden entrar dentro de un nivel de restricción muy a pesar de que no existe ningún nexo epidemiológico o no existe en el caso de patógenos o plagas o que no exista ningún tipo de correlación directa en el caso de productos adulterados o productos que no están cumpliendo la regulación del límite máximo de servicios por tanto el ministerio necesita estar informado y para ello utiliza todas las websites a nivel mundial siempre están chequeando hay una comisión de inocuidad y el instituto de salud que están haciendo programas de investigación con los productos que están siendo importados en los diferentes países y con ello hacen un programa regular de una vigilancia y recopilación de toda la información a nivel mundial es un trabajo bastante difícil complejo arduo porque Japón tiene una dependencia de importaciones que supera el 63% es altísimo por tanto ya se harán una idea de todos los volúmenes de importación que ellos tienen solamente para el tema de alimentos que es brutal realmente ya casi por terminar este ¿qué particularidades tiene este mercado con relación a la normativa agrícola? les había mencionado un caso digamos que ha sido relativamente muy cercano que se presentó que tenía que ver con el cacao sobre todo detectar un 2,4 de granos de cacao y polvo alcalino de cacao también mencionaba que Japón es uno de los más restrictivos porque utiliza sus propias regulaciones para establecer sus propios niveles de cuantificación muchas veces alguna empresa me dijo oye pero eso no es lo que establece el ministerio el codex alimentario eso no es lo que si Japón es signatario de la OMC en el cual existe la mesa de medidas sanitarias y fitosanitarios porque Japón establece una regulación totalmente diferente a lo que ya está establecido en el codex alimentario o en los acuerdos que pueden tener entre países de manera bilateral la respuesta es muy simple los países son totalmente autónomos de establecer sus propias regulaciones si yo quiero ser menos restrictivo o más restrictivo es una es un chance es la prerrogativa que las autoridades sanitarias tienen de cada país quiero ser más restrictivo ok lo puedo usar no hay ningún tipo de argumento lo único que si hay que demostrar científicamente de por qué estoy siendo yo altamente restrictivo y Japón lo hace porque Japón todos los meses está haciendo análisis con los diferentes tipos de pesticidas y dicen luego de haberse hecho el estudio a tiempo real en los últimos cinco años en tal producto en tal área y todas las condenseraciones técnicas que esto requiere obviamente con el rigor científico hace que pueda decir no te permito por esto pero no se puede ser restrictivo o altamente restrictivo si es que yo no tengo una forma de poder demostrarlo y ahí viene la exigencia científica tiene que tener rigor científico y tiene que tener un sostento científico para que la arma sanitaria muchos países hoy en día la están utilizando hay que entender que hay más de 880 medidas encubiertas al comercio que ya están claramente tipificadas por tanto los países hoy en día hacen mucho uso de lo que es el arma sanitaria pero para hacer uso de esa arma sanitaria hay que tener el sustento científico que muchas veces en nuestros países a veces es una pena decirlo pero no hay mucho desarrollo de investigación científica a nivel de campo sé que tenemos una entidad que es el INEA pero el INEA me parece que tiene ha virado un poco a otro tipo de digamos de campos de interés que no estoy diciendo que no seamos correctos sino que simplemente probablemente necesite estar en consonancia de estar de una manera organizada con los programas de exportación para poder hacer los programas también de investigación y que eso permita establecer regulaciones para que podamos ser también altamente restrictivos en el tema de importaciones y a su vez no solamente restrictivos sino también protectivos el tema de arroz por ejemplo en Perú es altamente restrictivo cada vez que hablan de importación de arroz en Perú hasta el congreso creo que se les pone la espula los pelos de punta porque siempre ha sido un producto muy sensible pero si yo tengo las armas sanitarias debidamente identificadas con un rigor científico no tendríamos que tener ningún tipo de complicación al respecto los límites máximos de residuos establecidos por Japón en muchos casos son muy distintos a los establecidos ya sea por el FDA de Estados Unidos la Unión Europea Australia Canadá o CODEX entendiéndose que la Unión Europea Australia y Canadá son los referentes en coordinación con el CODEX para poder establecer los niveles máximos de cuantificación Japón en su propia digamos medida en su propia accionar pues simplemente no los toma en cuenta y hace su propia regulación ya mencioné que es altamente restrictivo 10 veces más con el 2,4E puse el ejemplo del cacao del chocolate en diciembre del 2019 se hizo la eliminación de un embarque de cacao procedente de este desde Francia que por cierto el hecho de que el producto haya sido exportado a Europa bajo las regulaciones europeas y que no se infringió ninguna regulación el producto de todas maneras fue eliminado porque obviamente no cumplía con la regulación japonesa pero la sanción debe ser impuesta y como en su momento se lo dijimos al personal del Ministerio de Salud que la sanción se la deben imponer a Francia más no a Perú porque Perú no había exportado el cacao a Japón sino lo había exportado a Holanda y ahí vino todo el tema de la triangulación en cuanto a la evolución del café que derivó en este lío ¿hay violaciones regularmente en Japón? sí, por supuesto hay muchísimas si es un país altamente restrictivo hasta Estados Unidos Australia como ven ahí en el ejemplo China todos tienen digamos este problema ¿no? por diferentes tipos de productos en maní en miel miel de abeja almendras en realidad hay un sinfín de productos ahí está el nombre de la empresa el importador cuál es el tipo de problema que hubo aflatoxinas es bastante común aquí hemos tenido un problema el año pasado con aflatoxinas esto fue me parece que en manteca de cacao me parece que fue o en panela panela creo que fue pero tenía que ver con el cacao de igual forma en este tipo de problema pues el Ministerio de Salud simplemente decide reexportar o eliminar y muchas veces muchas empresas han llamado y han conversado conmigo y me dicen bueno lo voy a reportar ¿a dónde lo mando? es complicado es muy complicado regresarlo a Perú lo veo muy difícil por los costos logísticos y además un producto que ha sido anulado o rechazado en un país sabiendo que tiene límite máximo ha sido más allá de lo que normalmente debería tener sería cierto en Perú no podría tener ese mismo problema pero es difícil estar retornando un producto a Perú sabiendo que está con límite máximo de residuos altos y muchos optan ya que estamos en Asia mandarlo a otros países como Luzán Corea o otros mandarlos a Taiwán o Hocón han hecho este tema pero sé que los resultados no han sido los más favorables por tanto la mayor recomendación mía es que antes de exportar sus productos indistintamente cual sea el producto que vayan a exportar asegúrense que los límites de cuantificación para los límites máximo residuos de pesticidas de insumos y aditivos están dentro de las regulaciones que Apong exigen y el mercado va a ser bastante positivo a diferencia de otros mercados ya sea de acá del mismo Asia China o Corea que también están desde mi punto de vista en una posición bastante buena y a diferencia de los europeos creo que enganchar con el mercado japonés es una excelente oportunidad para poder tener un mercado que es a largo plazo usualmente los japoneses dicen tendrán la posibilidad de venderme de aquí a 15 años o a 20 años es como asegurar la despensa siempre vamos a tener alguien que nos compre si aseguro negociaciones con Japón tengan la seguridad que eso es como la caja chica y voy a tener siempre recursos y puedo concentrar mis esfuerzos a otros mercados para poder tener digamos la diversificación de mis productos obviamente no vale como conveniente solamente centrarse en un único mercado pero Japón sí me daría esa seguridad a largo plazo de poder tener los diferentes digamos programas de exportación asegurados a largo plazo aquí un ejemplo de los diferentes productos que hemos tenido como problema en años previos en granos de cacao en 2,4D también hemos tenido fitrodil en quinoa exasifo que es una herbicida en chía orgánica en maíz que hemos tenido problemas de metafos en quinoa fitrodil también 2,4D de cacao etcétera etcétera ¿cuáles son las dificultades? hay algunas dificultades que les había mencionado el arma sanitaria ¿verdad? y que éstas deben tener un sustento científico cuando empezamos a negociar el plan de trabajo bueno digo al negociar porque parte de mi trabajo es servir como nexo junto de contacto entre SENASA y el MAF eso es parte de mi trabajo además de las otras secciones comerciales en las cuales yo me desempeño aquí en Japón cuando se empezó a facilitar y a gestionar el trabajo entre SENASA y el MAF el sector el sector privado identificó que el producto que debería exportarse debería ser la mandarina satsuma obviamente había otras variedades que probablemente hubieran tenido mayor impacto clementinas a lo mejor murkut tal vez hubieran tenido mayor chance porque los problemas de exportación de mandarina satsuma estaban relativamente cortos este año hemos tenido solo 84 contenedores y la idea pues era por lo menos haber tenido como una proyección que puedan llegar no sea unos 400 o 500 contenedores al año eso quiere decir que todavía tenemos una ventana de exportación para la mandarina satsuma increíble inmensa la única dificultad es que el Ministerio de Salud exige que no deban los productos en este caso mandarina no deben tener ningún tipo de tratamiento ya sea precosecha o post cosecha con imazalil imazalil es un pesticida que entiendo es utilizado de manera masiva en la producción de cítrico específicamente mandarina en Perú y eso limita sustancialmente las exportaciones porque el MAF exige que deben tener dos líneas de inspección diferenciados si es que voy a utilizar imazalil no debo utilizar ningún otro producto que pueda ser digamos exportado a Perú la razón es bastante lógica porque a pesar de que se hagan limpiezas o se hagan programas de mantenimiento los equipos y la limpieza respectiva después de que se haga el proceso de empaque y habiendo utilizado el mazalil siempre van a quedar trazas que lo más probable es que haga digamos muy potencial el riesgo de que el MAF pueda detectar un 0,02 aquí porque el nivel del mazalil es 0,01 un 0,02 imposibilita el ingreso del mandarín aquí en su defecto el MAF ha establecido otros pesticidas como orcafenilfenol tiabendazole proclorasque creo que ahí si se puede manejar bastante bien porque todos tienen un límite de cuantificación de 10 partes por unión tenemos un techo bastante amplio pero aún así son muy pocos los productores que se han atrevido a utilizar específicamente el tiabendazole les está dando bastante resultado muy positivo pero creo que todavía nuestra venta de exportación para Satsuma es muy amplio el mercado tiene para más quienes puedan tener la chance de poder hacerlo nuestra oficina comercial está encantadísima de poder verificarles todas las facilidades del caso establecer las negociaciones comerciales las reuniones ya sea virtuales o cuando ustedes decían hacer una misión a Japón pues con mucho gusto para el caso de la palta el plan de trabajo establece un cierto tipo de restricción en cuanto a lo que es la forma como debe llevar el producto aquí tiene que ser necesariamente verde y dura al tacto hemos tenido dos cierres de mercado en el 2018 y el otro en el 2022 justamente debido a una exportación de muestras ni siquiera era un producto un contenedor ya digamos para como venta fueron muestras que fueron derivadas no se tomaron las previsiones del caso se permite la exportación aérea por si acaso de falta pero me parece que no tomaron las previsiones del caso de estas dos condiciones que sea dura al tacto y el color tiene que ser completamente grande cuando inclusive tiene pintitas así las pintitas negras que ya están en proceso de maduración el plan de trabajo dice se suspende todo tipo de importación menos mal que Senasa actuó bastante rápido en estos dos procesos el primero tomó aproximadamente unas 18 días para aperturar el mercado fue la primera vez que tuvimos esa experiencia y la segunda vez nos tomó cuatro días en poder aperturar el mercado obviamente gestionando desde aquí desde la oficina comercial y el trabajo pues de Senasa ha sido como siempre bastante positivo bien esto es lo que tenía para ustedes si tuviesen cualquier tipo de información perdón de consultas dudas yo con todo gusto podría observar las interrogantes que ustedes pueden tener ya vamos a dar inicio a esta pregunta la primera pregunta por parte de Yuri Vegas que nos dice el mercado de alimentación saludable en Japón se aprecia o conoce los superfoods de Perú como quinoa maca maíz morasa chayinchi ¿hay consumo de estos o sus derivados? no hay consumo de todos ellos todo lo que son superfoods no creo que sea un estándar diferenciado en Japón como lo es en el resto del mundo los superfoods llegaron a tener como es como un oleaje van y vienen de vez en cuando van generando entran en un mercado golpean mucho y luego descienden hasta mantenerse en una línea la cual tiene un consumo más o menos digamos relativamente flat ¿no? qué es lo que ha sucedido acá en Japón unos 10 años atrás el boom de los superfoods se disparó enormemente en maca este sacha inchi también lo que es uña de gato y otros productos pero hoy en día simplemente están en una línea digamos basada ¿no? o sea no hay las volúmen a importación no se han incrementado se mantienen eso quiere decir que si bien es cierto algunos productos golpean rápido pero se quedan en el tiempo con aquellos que ya se vuelven como digamos fieles a los productos tanto lo que son como materia prima como lo que es este digamos producto procesado o acabados se está se está consumiendo aquí en Japón maíz morado también hay una empresa que es de un Nikkei que se llama Kiodai que es una empresa dedicada exclusivamente a la venta de lo que son productos este brasileros y peruanos y está vendiendo todos estos productos supertú ¿no? hay que tener en cuenta que Japón también tiene una característica muy similar ha concentrado todo lo que es este el consumo de alimentos saludables y no solo saludables sino que de alguna manera este van a brindar cierto tipo de mejora en la salud de las personas inclusive hay una corriente que no no es de hace mucho debe tener alrededor de un par de años pero que no es muy conocida que es el smooth smooth foods es como más o menos alimentos que permiten mantener un cierto tipo de estado de ánimo entonces los energéticos pues me dan alegría estar contento ¿no? hay productos que me relajan hay productos que pueden cambiar mi estado de ánimo y en esa es la tendencia que ahora bueno se está teniendo aquí en Japón hay que identificar que productos a lo mejor las uvas podrían tener una particularidad y el relajo la uva aquí es una fruta de lujo los últimos ingresos que se dieron el año pasado yo entendía que era una muestra con todas las reuniones que tuvimos con los exportadores de uva todos decían vamos a hacer un ensayo pero hemos terminado con con más de 150 contenedores que ingresaron como ensayo así que este año yo creo que la posibilidad de exportar uva a Japón va a ser muy alta y puede que la uva entre dentro de ese rubro de los smooth foods que puedan contribuir al bien estado en todo caso al cambio de estado de ánimo porque el japonés pues quiere estar sentado relajado comer saludarle y un producto que va a dar digamos una sensación de alegría como es un producto lujo y está ingresando con precios relativamente bastante competitivos con relación a otros países creo que va a pegar muy bien la uva con ese concepto siguiente pregunta por parte de Kenny Wamaní en el caso de exportación de alimentos para animales de compañía ¿existen protocolos para exportar a Japón? no todavía no se ha establecido ningún protocolo para la exportación de alimentos pero no no es tampoco este complicado hay una empresa que ha empezado me parece a querer hacer este tema no voy a decir el nombre me pidieron todas las regulaciones y requisitos no es nada del otro mundo se lasa nada más tiene que remitir información esto este pedido de esta empresa fue hace más de un año y la verdad que se lasa no ha enviado la información habría que si es que están interesados en poder exportar es un mercado ideal la tendencia de caninos en realidad mascotas aquí estamos hablando de caninos específicamente es increíble aquí los perritos tienen un sitial muy muy importante sé que los animalitos brindan cierto tipo de alegría en casa pero para el japonés es una compañía las particularidades de la de la sociedad aquí no viene al caso mencionarla pero es un buen mercado para lo que es alimento para perros si tienen la idea contacten con cenaza y seguramente ahí les dirán que acciones adicionales hay que ir implementando que por cierto la pelota esté en cancha cenaza perfecto siguiente pregunta por parte de que dice estoy haciendo una investigación de cacao para China sucede lo mismo en tanto el tema que es bastante exigente análisis de grano de cacao no China es menos restrictivo hasta donde yo conozco no es tan restrictivo como en el caso de Japón creo que es más fácil este el ingreso a China que a Japón mismo Japón tiene altos niveles y estándares que son elaborados exclusivamente para Japón creo que ningún otro país quiere aplicar las regulaciones que tiene Japón ni siquiera Estados Unidos Estados Unidos cuando vamos a las reuniones con el ministerio siempre se anda quejando ¿por qué? demuéstrame ¿cuál es el argumento científico? ¿dónde está? entonces como acá tienen todo un equipo dedicado a eso lo demuestran fácilmente entonces no creo que China sea tan restrictivo aunque muchos de los países hoy en día como yo mencioné utilizan el arma sanitaria como para empezar a restringir el ingreso de diferentes tipos de productos no creo que sea el caso del cacao son productos que se demandan mucho creo que hay una buena oportunidad también en China siguiente pregunta por parte de José Cotto que nos dice en el Perú se encontró cadmio en el suelo y frutos en zonas de la región de San Martín y la Unión Europea prohíbe aceptar estos productos con cadmio ¿Japón acepta frutales con cadmio? y punto seguido es que si hay consumo de Masha y Ocas del Perú en Japón no para la primera pregunta es si si se acepta el ingreso no hay una regulación expresa para cambio todavía todavía es más creo que no va a haber o sea la exigencia para Japón el cambio no está en su prioridad hoy en día porque si fuese ya lo hubieran establecido probablemente antes que la misma Unión Europea así que creo que ahí no por ahora no tengan ningún tipo de problema los que están exportando no creo que vaya preocupación por ahora no es necesario y con relación a ¿Clarame cuál era la segunda pregunta? Masha y Oca del Perú no no se está permitiendo todavía se hizo algunos ensayos con con este exclusivamente papas congeladas pero nada que ver después del proceso congelación no es para nada adecuado lo único que está ingresando aquí es el hoyoquito ya cortado y congelado pero Masha y el otro producto no está ingresando Oca tampoco ya sea en ninguna de sus presentaciones fresco menos porque no hay protocolo fitosanitario para ello puede ingresar como congelado ya sea entero o cortado que ya eso depende de un tema de marketing o mercadeo que se pueda hacer aquí para el producto Siguiente pregunta por parte de Juan López ¿se puede exportar a Japón a distribuidoras o sea reetiquetadas informando la tabla nutricional en el idioma japonés? Sí es posible es altamente recomendable que todos los productos que tengan que estar viniendo aquí y es más si es que van a empezar a querer negociar con Japón todas las dossiers de su empresa y de los productos que tengan yo siempre les recomiendo que lo hagan en japonés aunque usted no lo crean a pesar de que este es un país de primer mundo el inglés aquí es prácticamente nulo no les interesa no lo usan algunos gerentes algunos digamos CEOs de diferentes empresas algunos solamente pueden hablarlo pero en la mayoría de las reuniones que nosotros hemos tenido es 100% japonés por tanto las etiquetas los procesos de marketing los dossiers de los productos de la empresa inclusive debería haber una página web que pueda inmediatamente hacerle hacer la traducción al japonés para que puedan digamos los japoneses ver de qué tipo de producto están hablando cuáles son las particularidades que tiene la empresa eso ayuda muchísimo y el etiquetado sí de acuerdo a las regulaciones que el ministerio de salud establece es necesario que necesariamente esté en japonés con todas las especificaciones que tiene si están interesados en eso al final ahí está mi correo electrónico pueden escribirme si quieren detalle de cómo es el el etiquetado pues con mucho gusto se lo puedo proporcionar otra pregunta por parte de jocelyn que nos dice dentro de requisitos para exportación se encuentra la autorización para exportar y esto se refiere a un certificado sanitario oficial de exportación o al libre o el certificado de libre comercialización ambos el certificado de libre comercialización o en todo caso el certificado el certificado fitosanitario si estamos hablando de productos agrícolas de producción primaria eso lo va a emitirse en NASA necesariamente si es para producto agrícola será el certificado fitosanitario si es para productos este de origen pecuario serán los certificados este sodosanitarios de exportación el certificado oficial de exportación no sé si están hablando del certificado oficial de exportación y el certificado libre comercialización ok el certificado libre comercialización es una certificación que también lo emite este me parece que es específicamente lo que se refiere al certificado de origen que eso sí si quieren aplicar a lo que son los beneficios arancelarios también es altamente recomendable enviarlo ok ya para culminar con unas últimas preguntas y cerrar esta primera sesión vamos a continuar con las preguntas por parte de Yuri Vegas que nos dice hemos desarrollado snacks de 100% quinoa maíz morado maca super crunch estos tipos de productos como snacks se consumen en Japón si hicimos un estudio de mercado para una empresa peruana bueno no es un estudio de mercado per se es un estudio muy simple fuimos a ver a los diferentes digamos este tiendas que se dedican a la expendia de este tipo de productos sí hemos encontrado diferentes tipos ahí está maíz tanto el maíz de Urubamba el maíz grande también el maíz morado está papas chifles hay una gran variedad que están ingresando y otra cosa que hay algunos importadores que también están jugando muy bien en lo que es la venta este online aquí rakuten por ejemplo es una digamos es una forma de distribución de alimentos muy muy generalizando Japón tanto como Amazon y en ambos si usted ingresa a Amazon Japan se va a dar cuenta que ahí esos productos ya están ingresando sin ningún inconveniente la única exigencia son la parte sanitaria por parte del Ministerio de Salud y sobre todo lo que tiene que ver con el tema de los etiquetados pues no hay no hay ningún tipo de restricción es fácil de igual forma si requieren mayor detalle con todo gusto disculpen bueno ya vamos a cerrar con esta última pregunta por parte de Marisa tu abogada que nos dice consulta en Chía dijo que hay algún químico que se encontró y cuáles son las restricciones del producto derivado de Targui y Maca consulta en Chía que dijo hay un químico que se encontró y cuáles son las restricciones derivadas de Targui bueno para empezar Targui no está ingresando todavía en mi tierra le decimos Chocho no está ingresando hay una empresa que estaba muy interesada en querer importar Targui se quedaron prácticamente en la mitad de las conversaciones con una empresa justamente en Cajamarca natural pero que es más yo los puse en contacto para que puedan llevar a cabo pero parece que los niveles de exigencia en la elaboración del producto no eran no podían ser cumplidos por esta empresa en Cajamarca ese es el único digamos indicio que hemos tenido la única gestión que hemos realizado para poder facilitar el acceso a Targui iba a venir como un producto a la presentación era hacer en polvo no sé si están pensando hacerlo en otras presentaciones que habría que verlas también tampoco no es nada del otro mundo y en cuanto a Chía el 2,4D o Fipronil son dos tipos de químicos agrícolas que usualmente no se están usando necesariamente en la producción de Chía sino que por el seguimiento y la trazabilidad que se hizo a esa no conformidad se observa que usualmente son por contaminación excusada no es por un uso dentro del producto como tal entonces ahí lo único que se le recomienda a las empresas es que antes de que envíen el producto hagan sus propios análisis el Ministerio de Salud tiene autorizado a nivel mundial diferentes laboratorios que hacen análisis y muchas de las empresas que exportan aquí a Japón lo hacen a través de empresas por ejemplo que brindan ese servicio en Holanda colectan las muestras obviamente un sistema seriado de colecta de muestras mandan las muestras a Holanda dan el resultado y después de eso pueden hacer su exportación es un nivel de seguridad bastante recomendable porque no hacer esto y la posibilidad que detecten aquí es complicado además hay que tener en cuenta que ya ha pasado que han sido detectados con no conformidad o con exceso de pesticidas aquí la empresa cuando conversaba conmigo me decía pero yo le hice el análisis y aquí me ha salido que es negativo y además tiene menos de la cuantificación que ha encontrado en Japón ok es muy probable pero los análisis hay que tener en cuenta que Japón utiliza la suma de todas de todos los componentes que pueden estar vinculados a la estructura de una sustancia química anabolitos metabolitos todo suma y eso es lo que hace Japón aquí hace una suma de todas las partes de los componentes químicos y sobre eso emite los resultados a lo mejor en los laboratorios a donde están acostumbrados a mandar para ver si que tiene o no tiene no hacen suma de partes o suma de todas el error por si acaso no existe dirimencia en Japón me refiero a ello que si Japón dice tiene tiene no mira que lo he mandado a otro laboratorio acá dice que no así que bien que bueno que lo hayas mandado te felicito pero aquí en Japón está fuera del límite no hay dirimencia no es un juego que Japón va a aceptar me lo ha aceptado nunca dice mis resultados esos son los resultados que hayan hecho dos, tres, cuatro, cinco análisis en otros laboratorios a Japón no le interesa eso hay que tenerlo en cuenta a veces dicen oye pero voy a matar los resultados no sirve de nada no pero puedes hacer la gestión no sirve de nada ya por experiencia Japón es muy tajante muy radical entonces lo mejor es hagan sus propios análisis donde en los laboratorios que se naza perdón que el Ministerio de Salud japonés ya ha autorizado a nivel mundial perfecto bueno ya cerramos esta primera sesión nuevamente te agradecemos William y también invitamos a todos los asistentes para aquellos que hicieron preguntas acerca del tema de tendencias del mercado japonés le invitamos a que puedan ingresar al portal exportema.pe donde van a encontrar diferentes estudios de mercados análisis información estadística justo material informes que también la OCE de Japón lo han brindado y se encuentran dentro del portal y bueno nuevamente te agradecemos William no sé si tuvieses algunas palabras para dar cierre a esta primera sesión encantado yo creo que el mercado japonés es es sumamente valioso para aquellos que quieren digamos tener un un flujo de exportaciones permanente ¿no? esa es la la ventaja que da Japón no es no es lo común pero hay países en donde la informalidad en los pagos los retrasos en los pagos o el no cumplimiento que es lo más complicado en los pagos este por parte del importador en otros países probablemente si es un serio problema ¿no? no voy a decir el nombre de países por razones obvias pero en el caso de Japón eso queda prácticamente eliminado ¿no? por eso que enganchar con una empresa japonesa es tener la seguridad que yo puedo estar tranquilo ¿no? mi única recomendación es que una vez que enganchan con estas empresas hay que ser formales hay que ser todo tiempo y jamás jamás este digamos intentar decir una cosa por otra no sé el producto estuvo malo díganlo o sea la empresa lo va a entender pero no manden el producto siendo malo porque una de las mayores quejas que tienen los japoneses es que la simetría de la calidad en algunos productos peruanos no es la misma y eso hace que al año siguiente lo evalúen y el siguiente año si siguen lo mismo simplemente dicen gracias hasta aquí no y como experiencia para aquellos que ya lo tuvieron y para los que en algún momento lo puedan tener cuando el japonés los deja o sea suelta la mano con la que han venido digamos trabajando de manera permanente eso es para siempre o sea nunca más van a volver a tener negocios con esa empresa entonces este finalmente este cualquier tipo de apoyo que requieran este información pues con todo gusto nosotros tenemos una página web aquí que la hemos aperturado específicamente para los japoneses pero que también sirve para exportadores peruanos es www.promperu.jp lo voy a poner aquí en el chat y ahí pueden ingresar a ver todo lo que son este regulaciones que regulaciones hay para el tema de productos procesados para agrícolas pesqueros tenemos este notas todos los meses estamos sacando un reporte mensual de cómo están fluctuando los precios para muchos de los productos que exportamos y para todos los productos en realidad frutas en general y eso les va a permitir más o menos ir viendo cómo es el flujo de precios que existe aquí creo que es lo que le interesa mucho al exportador mencionamos gran parte de las ferias que se llevan acá en Japón hay hay varias ferias una de ellas la más importante probablemente es Fudex que deben haber escuchado es una de las ferias más grandes que hay en todo Asia y que valdría la pena que lo visiten en algún momento al margen de esa tenemos ferias todos los meses en realidad pero esa es una de las más importantes seafood para el caso de pesca que se desarrolla este mes a finales de este mes que por cierto están viniendo algunas empresas y el otro que es el cacao que tenemos una feria especial de cacao que se desarrolla en el mes de octubre que también es altamente recomendable para los que estén vinculados ciertamente al mundo cafetalero por lo demás muchas gracias por su tiempo ha sido un gusto poder compartir con ustedes algunas de las experiencias del sistema de inspección que existe aquí en Japón y pues acá nos tienen a la orden cuando lo creen conveniente ¡Gracias! Gracias.